hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar la mitad pertenece a la clase de medicamentos llamados antiepilécticos se usan solo o en combinación con otros medicamentos para controlar las convulsiones asociadas con la epilepsia cuando se ha demostrado que tomar otros medicamentos sea más efectivo oa o sea ya de continuada también se usa junto con otros medicamentos para apoyar las convulsiones asociadas con el síndrome de ley not gout funciona al reducir la concentración de sustancias químicas en el cerebro que se cree que son parte responsable de las convulsiones este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la haya sugerido para una afección diferente cómo se debe de usar la dosis recomendada varía según sea lo necesario y dependiendo de los otros fármacos antiepilécticos utilizados para los adultos la dosis inicial es baja desde 25 tomados cada dos días hasta 50 miligramos una vez al día durante un periodo de algunas semanas la dosis se incrementa gradualmente hasta que se obtiene la dosis de mantenimiento este varía de 50 miligramos a 250 miligramos dos veces al día para los niños la dosis se determina en función con su peso corporal este medicamento no debe de utilizarse en niños que pesen menos de 9 kilogramos de peso cuando no se recomienda si usted es alérgico o hipersensible a cualquier componente de la fórmula 30 miligramos eso